Voy a cantarles un corrido de sus paisanos y de toda una región. Irma Merina fue maestra de la escuela, con gran orgullo ejerce a su profesión. Fue fundadora de la Leona Vicario, por muchos años ocupó la dirección. Dejó su escuela y ascendió a supervisora, la oratoria era su vocación. Con su discurso se ganó a las multitudes, con su cariño, con ternura y con amor. Ya los piistas se encontraban preocupados por el golpe que les dio la oposición. No encontraban candidato con carisma para quitarle el poder a los pelón. La maestra fue piista distinguida, fue por eso que su gente la llamó. Fue de sabios postular tan bella dama, el pueblo entero con cariño la aceptó. Tan sencilla como siempre la maestra, en el cierre de campaña, así lo manifestó. Yo soy pobre, nacida de cuna humilde, por los pobres yo me parto el corazón. Les prometo, si me llevan al triunfo, por ustedes llegaré al gobernador. A pedirle, exigirle, si es preciso, por mi pueblo a quien tanto quiero yo. Así fue, así fue señores la maestra Ina. Impartió enseñanza y dio amor a los niños, dio esperanza a los necesitados, y también conquistó la presidencia para después dejar la conferencia a un grupo de gente sedienta de poder. ¡Sí, señor! La maestra cumplió lo prometido, en años y meses que Dios le permitió. Inició obras en todo su municipio, con los proyectos que Morán le autorizó. Se fue la reina porque Dios así lo quiso, la mano amiga recordamos con amor, la presidenta esperanza de los pobres, a la maestra que el destino nos quitó.